amiguisimos hola 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 estoy solito si yo sé estoy solito porque ansito le salió un pequeño digamos el orzuelo una vaina y del ojito y se sabe cómo son las mujeres son demasiado vanidosas que no pueden salir si están felitas bueno se sienten felitas entonces pues digo no 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 quiero salir porque el ojito no lo tengo bien te dije vale yo me pongo frente al cañón y ver sonar un vídeo muy bacano de david guapo y de él hemos hecho unos tres vídeos cuatro y dos muy buen comediante en español y va a relacionar a un tema llamado cosas de la tecnología david guapo vamos a dar desde una vez de antemano gracias amigos por seguirnos por vernos escríbenos ahí déjenos sus recomendaciones porque realmente lo leemos a todos nos gustan sus recomendaciones igual tenemos pendientes el de hobby croquetas está muy pendiente de hacerlo créanme que por esta semana lo hacemos con ansito yo creo que un par de días mientras se le pasa lo del ojito y bueno vamos a darle se les quiere mucho y como diría en sito go david guapo cosas de la tecnología hola buenas noches soy david guapo de la tele bueno pues alegría oye que no todos son malas noticias han pasado cosas buenas últimamente de la última que nos vimos ha habido un tío que ha superado la barrera del sonido os acordáis cómo se llama pues es lo que nos importa una mierda es una putada o no he batido cinco récords como te llama nadie se acuerda te digo yo cómo se llama el de red bull se llama es el tío llegar a la panelería el tío orgulloso hola soy félix von gardner quien félix von gardner quien el de red bull hostia el de sonido pero hay que reconocer el mérito el mérito lo tiene uno de los cinco récords es casi el primer ser humano que ha conseguido batir la velocidad del sonido sin ayuda de ninguna máquina menos los 50 ordenadores que encontraban la cápsula subida motorizado sistema propulsor de estratosfera sistema de refrigeración interno sistema de comunicación geolocalización gps sistema de la puerta hidráulica se abrirá sola de abajo con un botón el traje que también lleva el petróleo por si hay un infarto retirado debajo y el mando a distancia para activar el para caídas por semana o algo menos eso era un tío en calzoncillos o no bueno bueno estamos desbordados con la tecnología no podemos hacer nada sin tecnología un claro ejemplo de que nos han desbordado los teléfonos móviles no estábamos bien antes ya con el fijo como llamabas al fijo el de casa eso es un nombre para un teléfono no iphone blackberry el de casa el fijo había un teléfono para toda la familia entonces puede llamar de fijo a fijo llamadas a cualquier colega de fijo a fijo quedabas con él y no ibas y búscame no te lo encuentras en día luego te lo encontrabas algo de cuatro días no estás el otro día por donde habíamos quedado pues yo no te vi pues yo estaba pues te llamé al móvil por no tenía cobertura pues a mí me daba señal por no lo escuché en que quedamos no escuchaste no te das cobertura no te quiero con el fijo molaba porque era un teléfono para todos había conversaciones familiares alrededor del teléfono o no llegabas a casa y te decía tu madre te han llamado y tú quieres no me acuerdo el nombre como era chico o chica y pues no lo sé y que te ha dicho no me acuerdo pues qué mirada llamada chica mamá lo ha escogido o lo ha soñado durante la siesta cabreaba pero había diálogo por lo menos con el móvil está en la 24 horas localizado 24 horas a ti te llama alguien y lo tienes que coger porque si no lo coge no concibe que no le llames tú después porque has visto su perdida perdida porque no me llama si ha visto mi perdida pues porque el propio nombre lo indica perdida 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 llamada perdida es ese concepto que una madre jamás logrará entender llamadas perdidas y madres son dos mundos paralelos no es otro rollo es otra otra vida paralela que no existe para ella mamá que era una perdida entonces lo cojo no lo cojo ahora ya está más el fijo molaba el fijo en cuanto el otro colgaba te hacía tú 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 como diciendo cállete la boca que estás solo el móvil no el otro cuelga o se le va la cobertura tú sigues hablando ahí no sé qué espera que me van por la otra línea hostia si eres tú si no que se ha acordado y dónde te has quedado como diciendo cuánto rato hablando solo que siempre miras para los lados cuando preguntas esto es que si es hablando normal aún pero si es contando un chiste te cambia la cara la cara de tonto no sí o no sí o no pero bueno también tiene una cosa que si se corta mejor no enterarte porque si te enteras que se ha cortado no volvéis a hablar en semana hostia se ha cortado voy a llamarlo te dice te ha cortado voy a llamarlo fla comunicad los dos de hoy seguro que está llamando voy a esperar un minuto y lo llamo te dice que puede ser que conectéis puede ser que conectéis pero nunca reengancha la conversación primero hay que constatar lo que ha pasado si persona dice que se ha cortado a hostia si de verdad menos mal pensaba que ha sido magia o algo de mi oído no sé otra cosa que no no se ha cortado se ha cortado vale pues una vez constatado el hecho ya podemos seguir si ya está claro que se ha cortado y que no ha ha sido magia negra espérate bueno bueno podemos seguir cuando encontremos el culpable ha sido tú eh yo no he sido yo no he sido seguro porque yo estoy a tope de cobertura ahora ahora sí pero cuando se ha cortado obviamente alguien está a tope tú no tienes un ojo ahí al lado que va viendo está bien está bien y el otro de suelta el argumento infalible yo no he sido porque no me he morido la torre humana de comunicación que tú al final siempre lo acabas siempre esto el que te dice vale 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 pero es un vale vale de esos como cuando vas en el coche 2 y huele a pedo y dice te has tirado un pelo otro no y tú vale vale además el teléfono móvil ha traído sensaciones malas al mundo de la pareja no tiene esa sensación cuando te coge tu pareja el teléfono móvil exactamente igual clavada a cuando te para la guardia civil sabe sensación cuando va llegando que tienes ahí dentro de pero si lo tengo todo en orden que te coja aquí como un tirón o no vas a llamar o no vas a llamar a tu amiga llamas o no llamas si lo querías para llamar no estás llamando si no está llamando que hace no quería llamar está muy nervioso estoy tranquilo muy tranquilo pero si dice que llamas y no llamas mejor de la estructura craneal que tengo para tarde no sé qué mierda se hace joder te deja el facebook abierto es broma se han salido de las manos pero bueno como no quiero acabar con un mensaje negativo creo que acabamos positivos hoy voy a cantaros una canción de amor que la compuse para una chica que conocí en una discoteca lo que pasa que luego pensé igual te está cerrando mercado y la compuse para todas las chicas de la discoteca que luego pensando digo oye que igual estamos también cerrando aquí un marco que nos interesa entonces lo compuse al final para todas las chicas que alguna vez han estado o han pensado en estar o han pasado lejos o cerca delante de una discoteca si estás en ese rango es para ti el tema se titula la chica de la discoteca venga a ver venga a ver adiós es muy bueno muy bueno David bien me pareció bueno ese monólogo ah si te lo hubiera gustado estoy seguro y si oiga tienes razón hay un celular que lo hice nos tiene mire va a ser que está mi celular pero no es un celular nos tiene jodido la tecnología es verdad nos cogieron y no podemos hacer nada sin ese aparato pero bueno hay que darle para adelante amigos gracias por vernos se les quiere un gran montón déjenos un like sus comentarios y síganos y estamos hablando por un próximo vídeo se les quiere amiguitos chao chao y y y y y y